El líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, el congresista Adriano Espaillat y el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Peter Burietjet, anunciaron una liberación de 3.400 millones de dólares para la ampliación de la fase 2 del metro de la segunda avenida para extender la línea Q desde la calle 96 hasta la calle 125 en East Harlem. Claro, es una asignación de 3.4 mil millones de dólares para la segunda faceta del tren de la segunda avenida. Es el aporte más grande que se le ha dado a un proyecto de este índole en el estado de Nueva York y en la nación. El secretario Pete Burietjet estuvo con nosotros hoy anunciando el proyecto de tres estaciones de metro en la segunda avenida de la calle 96 hasta la calle 125. El proyecto es el resultado directo de muchos años de largo trabajo, dedicación y defensa en colaboración con la gobernadora Jokul, dijo hablando en español el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Peter Burietjet. Los beneficios no solo son aquí alrededor del país, estamos avanzando 37 mil proyectos de infraestructura para asegurarnos que nuestro sistema de transporte sea más seguro y eficiente y para garantizar que nuestras cadenas de suministro funcionen de manera confiable lo cual nos ayude también a mantener bajo el costo de los bienes para las familias. Cuando esté finalizado el ambicioso proyecto, más de 300 mil usuarios se beneficiarán del metro de la segunda avenida, dijeron las autoridades. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Es un proyecto también que va no solamente a movilizar más de 300 mil personas diarias, sino también que es una fuente de empleos para nuestra comunidad y se esperan que miles de empleos se van a crear a través de esta iniciativa que va a conectar al barrio con el resto del mundo. La fase 2 del metro de la segunda avenida traerá más equidad de transporte a Nueva York, East Harlem verá un mayor acceso a empleo, atención médica y otros servicios esenciales al tiempo que se reducirá la congestión y se mejorará la calidad del aire. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.